Millet confirmó que en caso de ganar la presidencia, su candidata a vice, la defensora de genocidas, Victoria Villarruel, quedaría a cargo de defensa y seguridad. Ya a esta altura es un alivio que haya dicho que cierra el Ministerio de Ciencia y Tecnología porque con este criterio lo pondría a cargo de Ivana Nadal.